A partir de este momento, comenzás a viajar. Aquí comienza Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentía Argentina, somos tu destino por Continental. Hola, hola, muy buenos días, buen domingo. ¿Cómo están mis amigos tempraneros, mis amigos taxistas? Saludos a la gente del campo, que ya está disfrutando seguramente de un buen mate. Y a todos los que están recorriendo las rutas argentinas, les envío mis saludos. Y gracias por acompañarnos en cada programa. En esto que denominamos Sentía Argentina, una mirada diferente de nuestro turismo, con buena música, buena gastronomía, recomendaciones de lugares y atractivos para disfrutar en cada destino. Hasta las 7 de la mañana te estaré haciendo compañía acá en AM590 Radio Continental y la cadena continental en todo el país. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Y hoy, como siempre, tendremos mucha, pero mucha información. Así que ya rápidamente vamos con este auspicio y presentamos a Sonia Renson y a Sergio Monzón, nuestros compañeros, en esta fresca, más que fresca, fría mañana de domingo 12 de mayo. En Termas San José, renovamos el complejo para recibirte cada vez mejor. Restaurante, spa, cafetería y todo lo que necesitas para revitalizarte. Te esperamos todos los días de 9 a 21 horas. Nos vemos en las Termas. Termas San José. Estimula tus sentidos. Y la saludamos a ella, la señora Sonia Renson. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Mate en mano, seguro, en esta mañana tempranera, fresquita, en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué frescor, eh, se vino, eh. Estamos así, ¿no? Con lluvia nos quejamos. Y ahora que el cielo está bien, y tuvimos un par de días de sol, pero bueno, se vino la fresca. A mí me gusta, porque con viento se van un poco los mosquitos, y eso de tomar el mate bien calentito, este, cuando hace frío a la mañana, me encanta. Me encanta. Y prepárese, Sonia, que en martes y miércoles próximos, la temperatura a la mañana, a esta hora, va a estar entre 3-4 grados, eh, se viene el frescor, eh. Uh, sí, terrible, terrible. Por favor. Y acá estamos, Ricardo, atentos, porque qué bueno no poder recorrer en una hora toda la Argentina, contar en qué anda cada lugar, cómo se preparan, porque hay lugares y rinconcitos que siguen organizando eventos, porque la gente tiene ganas de compartir, de pasar buenos momentos, y de eso se trata un poco del tema del turismo, de ver cosas bellas y de compartir momentos. Nosotros tenemos acá en Sentía Argentina, eh, opciones para ser familia, acá nomás. Permanentemente le estamos dando todos los sábados, de 13 a 15, ahora, de este domingo a la madrugada, a la mañana, temprano, de 6 a 7 de la mañana, esto es Sentía Argentina. Bueno, ¿dónde nos lleva hoy? ¿Qué lugar es, Sonia? Bueno, vamos a hablar de las perlitas que nos encantan, porque vamos a estar recorriendo, Son Antonio de Areco, San Vicente y Florencia Varela, acá nomás, realmente. Bueno, todo esto durante el programa, Ricardo. Perfecto. Quédese un segundito que lo voy a presentar a él, al señor Sergio Monzón, y enseguida venimos a desarrollar todo lo que tenemos, ¿le parece? Me encanta. Lo que pasa y lo que nos interesa a todos. Ahora en Sentía Argentina, la noticia del día. ¿Cómo le va, señor Sergio Monzón? El gusto de tenerlo nuevamente aquí, en esta temprana y fresca mañana de domingo, para informarle a toda la gente del país, y en especial también a la gente del AMBA, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, todos los atractivos turísticos y culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires, y además también la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué nos trae hoy? Buen día, Ricardo, y toda la gente de Sentía Argentina, una vez más, acompañándolos en este domingo, domingo 12 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, y como siempre, le vamos a dar una serie de propuestas destacadas, desde paseos al aire libre y espacios verdes, hasta eventos especiales, festivales, shows, obras de teatro o ferias, algunos de los circuitos que pueden hacer este domingo y durante lo que resta de este fin de semana. Como te decía, por un lado, tenés el nodo circuito de galerías de artes visuales, hoy desde las 14 a las 20 horas, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Tres circuitos, más de 60 galerías para visitar allí exposiciones, conocer artistas y disfrutar de visitas guiadas por especialistas. El programa incluye charlas, exposiciones y visitas guiadas. Los circuitos serán por Recoleta, Retiro, Barrio Norte, Palermo, Villa Crespo, Chacarita, Microcentro, San Telmo, La Boca y Núñez, algunos de los lugares para salir este domingo. ¿Querés más? Decís, no, la verdad que hoy domingo el arte no tanto. Bueno, tenemos más para ofrecerte. Cerebra Colectividades. Atención, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Chacabuco, ahí en San Nicolás, cerquita de la Casa Rosada, para ser más justo. Si no sabe, dice, maestro, ¿dónde queda la Casa Rosada? Pregunta por ahí, lo envían y va a encontrarse con la Feria de las Colectividades. En este caso, renderá homenaje a 10 colectividades. Atención, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Noruega, País Vasco, Portugal, República Checa y Suecia. Y, por supuesto, prepárate para recorrer más de 50 estangas astronómicos a lo largo de la Avenida de Mayo, rica comida y shows artísticos. Eso, muy cerquita de la Casa Rosada, como te decía, la Feria de las Colectividades. Y si no, oye, estoy un poquito más alejado, estoy más para el lado de Matadero, más para el lado de Liniers y no quiero irme hacia el centro porteño. Te ofrecemos la Feria de Mataderos, hoy de 11 a 19 horas. Esto es el Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, el Matadero. Si no, pregunte y todo el mundo sabe cómo llegar a la Feria de Mataderos, querido amigo. Este domingo, como te decía, se convierte en el escenario de una experiencia, cantidades puestos de artesanías, comida típica, actividades artísticas. Y, además, este domingo se va a presentar los siguientes shows. La clave santiagueña, Agayugos, Brenda Maceo, Salteño Gareca y el ballet Talenque. No te lo podés perder. Decís, che, estoy más cerca de Palermo y me levanté un poquito más intelectual. Bueno, también tenemos para ofrecerte otra actividad, que es la Feria del Libro, que está hasta el 13 de mayo. Esto es en la Rural, Avenida Sarmiento 2704, en Palermo. Y es una cita anual ineludible con la literatura. Este año, por supuesto, trae novedades, que para la mayor cantidad de gente puede asistir. Habrá días y horarios con entrada libre y gratuita. Así que otra de las actividades que te ofrecemos aquí en este domingo en Sentida Argentina. Como siempre, en Continental, la M590. Muchas gracias, Sergio Monzón. Enseguida venimos con mucho más información. Paraná te renueva. Renueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad de regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná te renueva. ¿Sabes qué pasa cuando das vuelta a la palabra Jujuy? Vení, dale la vuelta a Jujuy. ¿Estás listo para tu próxima aventura? ¿Cortos, largos, cerca o lejos? Viajar siempre es el mejor plan. Y en Atrapalo estamos para volverlo realidad. Tenemos el plan perfecto para vos. Porque tu destino es pasarla bien. Nosotros nos encargamos del resto. Ingresá a atrapalo.com.ar o llámanos al 0810-345-0014. Viví experiencias únicas. Viví tu viaje con Atrapalo. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo. Tomar un buen vino. Disfrutar de noches de risas admirando el cielo. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa. El destino original. Conocela. Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año tu parte. Es pensar en invertir pero en amigas, cocochitos o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo. Corazón de la Patagonia. Pedalea Córdoba en mayo. Mes del ciclo turismo. Más información en cordobaturismo.gov.ar Invita Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Oeste te esperan todo el año. Vení a la costa rionegrina, recorré paisajes y realizá actividades para disfrutar en familia cuando quieras. Avistaje de fauna marina, paseos náuticos, la más deliciosa gastronomía regional, los mejores mariscos, cava submarina, las aguas más cálidas del país, excursiones a las míticas salinas del Gualicho y al Fuerte Argentino, buceo y descubrí toda la magia de nuestro golfo. ¿Qué estás esperando? Desconectate y descubrí nuevas experiencias. Nuestro destino se vive todo el año. ¡Te esperamos! Visita Iguazú todo el año. No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú. Viví la adrenalina de la aventura. Visita atractivos y experimentá la selva en todas sus dimensiones. Sumergite en una exquisita mistura gastronómica regional. Toda la información del destino en visitiguazú.travel. Iguazú, maravillosa todo el año. ¿Cuál es tu invierno preferido? ¿El de los días eternos de esquí en el cerro? ¿El de una tarde haciendo muñecos de nieve en familia? ¿El romántico con chocolates, fogata y ricos ahumados? ¿O el de caminatas, paseos por el lago y muchas selfies? No importa cuál sea. Seguro está en Bariloche. Vení a descubrir todos los inviernos en uno. Vení a Bariloche. Conoce más en barilocheturismo.gob.ar Sentir palpitaciones ante una belleza infinita. Una obra de arte. Un sueño amarillo. Disfrutar de un beso interminable. Del silencio en compañía. Relajarse con el crujir de las hojas. Y el sol que te acaricia. Mendoza. Un placer. Seguimos en Santiago Argentina en esta mañana de domingo. Momento de gastronomía. Porque aquí, en el Neo Workshop Federal que se realizó esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, pudimos hablar con la empresaria y cocinera Mavi Jaichenko, la reina de la cocina de la Comarca Andina, una enamorada de la Patagonia y que desde allí se ha transformado en embajadora de la cocina patagónica. Esa cocina patagónica que se mostró a pleno en el mencionado evento turístico y gastronómico realizado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Re feliz, súper contenta, muy agradecida porque Fedecatur una vez más apuesta por la gastronomía para que contemos nuestras regiones turísticamente a través de ella y agradecida, ni hablar, estamos felices, un poco cansados, pero lo hicimos con mucho amor, mucho esfuerzo todo el día, hace dos días que estamos. Sí, sin ninguna duda que trabajan mucho, además ustedes presentan en la Patagonia en sí, cada vez que vienen a Buenos Aires o a Córdoba, como han ido, presentan una variedad enorme de cosas, es que tenemos una variedad enorme. Sí, ni hablar, la Patagonia es grande, bueno, yo estoy en Chubut y tenemos, tenemos todas las, yo digo, pasás de la montaña, la playa, la meseta, tenés de todo y la verdad que lo que proponemos es traer, quizá a veces traemos por ejemplo langostinos, pero lo tratamos de traer preparados de diferentes formas para que lo puedan degustar y no quedarse por ahí con una sola preparación que conocemos todos, para que vean que hay, hay. Y esta muestra de hoy, ¿qué tienen en general? Chubut trajo langostinos que los tenemos preparados de dos formas diferentes, una es al ajillo y otra es con una sopa de rosa mosqueta, juntamos mar y montaña, un rol de zucchini con trucha ahumada y frutos rojos y un queso, no, sí, 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 y un queso con lima y naranja y después la estrella es el cordero. El cordero. Trajimos costillitas de cordero, braseadas, te voy a guardar una. Bueno, bien, y bueno, ¿cómo anda Chubut? ¿Cómo anda Lagopuelo? Contanos un poco más cómo se viene, hay mucha nieve, ¿no? Ahí en la zona, es decir, la parte de la cordillera. Hay muchísima nieve, mucha nieve, demasiada, yo estoy acá y estoy esperando a ver que el avión me lleve de vuelta y pueda aterrizar, pero sí, para nosotros es una bendición igual tener nieve porque son temporadas tanto Bariloche como nosotros en Chubut tenemos, en Río Nero está el Cerro Perito Moreno, La Olla en Chubut, realmente es algo que necesitamos mucho para que tengamos una temporada exitosa y la gente que elige nuestro invierno para el esquí o simplemente para conocer la nieve, hay un montón de gente que dice, quiero conocer la nieve, no es que vengan, vengan porque hay muchas actividades, no necesariamente tiene que ser el esquí en sí, pero igualmente... La comarca ha crecido muchísimo, toda la comarca del Paralelo 42 ha crecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo estuve en diciembre que estuve en Lago Puelo precisamente y me encantó, hace rato que no... ¿Que no ibas? Sí, sí, sí. Y en diciembre es la temporada de verano en Lago Puelo, yo vengo de esa localidad, es hermoso, estamos a 200 metros sobre el nivel del mar, tenemos el Parque Nacional Lago Puelo y nosotros nos bañamos en el lago, que es alucinante, es espectacular. Bueno, en gastronomía realmente viendo todo lo que está en ustedes, todo lo que está en cada región, realmente debemos y tenemos que hacer un país gastronómico, realmente, como es Perú, como es... La materia prima la tenemos, ¿qué nos falta? Yo creo que lo que nos falta es que por allá nos acompañen más como hace Fedecatur, pero quizá a otros niveles, o sea, igual que hace Fedecatur que apuesta por la gastronomía y el turismo, que es gastronomía más turismo, que se lo tomen en serio las provincias y las localidades que la gastronomía vende. No hay un turista que vaya de vacaciones a algún lugar, aunque sea un fin de semana y no coma. Y nosotros realmente tenemos, no solo materia prima, somos muy buenos cocineros, tenemos muchos. El tema es que entiendan todos aquellos que puedan unir la gastronomía con el turismo, desde Nación, desde los ministerios de turismo, no hay un ministerio de gastronomía, pero sepan que la gastronomía es lo que más vende el turismo. Si podés tener un lugar hermoso y te van a decir no, pero se come para el... No, si no hay desarrollo turístico si no hay guanagastramío, eso estamos de acuerdo. Sí, totalmente, y nosotros somos muy buenos y tienen mucho, tenemos mucho. Mirá, te quería contar que trajimos en Lagopuelo tenemos la chocolatería por excelencia en Lagopuelo, traje alfajores, bombones, chocolates. En Esquel está Freddy Álvarez, Walter Álvarez, que es de un cocinero excelente y está fabricando un jean espectacular que hoy lo vas a poder degustar, tenemos dulces, vinos, Chubut está trayendo, está invitando a que prueben esos nuevos terruños que hay en Chubut, que son distintos. hay en Natiunfoll, hay muchos, hay muchos, guancha, sí, así que, nada, los invitamos a que vengan y nos visiten, que conozcan de qué se trata esta región y que vean que hay localidades y pueblitos de esos perdidos que son adorables, hermosos, van a comer el maltecho, Lila, pero bueno, podemos estar todo el día hablando y no vamos a terminar con todo esto que tenemos. Muchas gracias, Mami. No, a vos, mil gracias por acompañarnos siempre. Muchas gracias a Mami Jaichenko, una delicia, realmente, todo lo que trajeron en gastronomía aquí en Buenos Aires, donde quizás la trucha, el cordero y los frutos rojos son embajadores destacados de la Patagonia, pero tiene, le puedo asegurar, muchísimo, pero muchísimo más que mostrar, no solamente aquí a los argentinos, sino también a todos los turistas del mundo que llegan a estas latitudes de Sudamérica. Esta región que brinda además la posibilidad de observar y disfrutar paisajes de impactante belleza mientras se saborea un exquisito plato y una copa de vino de la zona. Así que, la gastronomía argentina a pleno aquí en Sentía Argentina. En Sentía Argentina. La música nos hace viajar. Vamos con un tema musical porque la música viaja con nosotros. Los tipitos vuelven al Teatro Gran Red celebrando 20 años de su álbum más exitoso e icónico Armando Caballón. Esto será el próximo 17 de agosto. Suenan en Sentía Argentina los tipitos. Me imagino cómo hacer cualquier cosa irrelevante y no puedo convencer a mi viejo cerebro que me hable que me hable de algún día cualquier cosa me serviría y algo balbucea como si ya supiera de lo que hablar. duerme duerme en un rincón en mi cabeza ya no me contesta nunca lo vi así tan cansado tan cansado de luchar contra la tristeza y la falta de destreza que le dio un televisor ahora que no pienso estoy mejor pero no puedo comprenderme solo el alma que yo siento está en todos duerme 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 en un rincón en mi cabeza ya no me contesta nunca lo vi así tan cansado de luchar contra la tristeza y la falta de destreza que le dio un televisor Cielo divino mío tan solo habla conmigo duerme solo en un rincón en mi cabeza ya no me contesta nunca lo vi así tan cansado de luchar contra la tristeza y la falta de destreza que le dio un televisor Cielo rincón 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 wstargentina.com y también en continental.com son nuestras redes sociales también en la radio Sonia nos vamos a San Antonio de Areco ¿le parece? Claro que sí porque hoy es domingo y desde las 10 de la mañana todavía estamos a tiempo de programar de organizar puede llegar más tarde obvio se desarrolla se desarrolla la segunda fiesta del alfajor regional esto es en la plaza Ruiz de Arellano ahí en San Antonio de Areco y mira es feria de alfajores bandas de música en vivo concursos workshop charlas con invitados especiales servicio de cantina o sea algún refresco o algo vas a poder tomar un cafecito también y además es el corte del alfajor porque viste que cuando uno lo corta va a descubrir si las capas están equilibradas de masa cuánto dulce de leche tiene o cómo es el relleno tiene que estar perfecto así que yo le llamo un chascarrillo uno dice hoy que es domingo ayer no hice nada vengo para atrás bueno me voy a San Antonio de Areco y desde las 10 de la mañana domingo 12 de mayo estamos ahí con la segunda fiesta del alfajor regional que bueno que bueno todo un secreto el tema del alfajor parece fácil pero no tiene sus condimentos sus cosas es realmente muy interesante ver cómo se realiza un alfajor claro que sí además pensá en este festival participan todos el arequero raíces de cacao Hannover con la organización de la municipalidad de San Antonio de Areco están todos unidos en hacer este evento que te muestra algo que es un clásico ojo muchos fuimos a San Antonio de Areco a hacer notas de turismo y cuando pasados por la olla de cobre comprábamos todos los alfajores que traíamos a las redacciones porque eran súper especiales podés ver todo el proceso el cacao entero cómo se muele cómo se transforma el chocolate cómo se organizan cómo se hacen bueno es especial y todas las dulzuras que hay alrededor de eso ya es una tradición y la verdad que a mí me encanta cuando es una fiesta en un pueblo turístico en la provincia de Buenos Aires y dicen bueno mira con esto es un evento sencillo no es que vamos a ser millones de personas que te pasan por arriba sino que podés disfrutar hay música te sentás te llevas el mate desde tu casa te llevas también una vianda si querés y ahí estás al aire libre recorriendo un lugar lleno lleno de historia todo como está organizado el pueblo las esquinas se lo echaba bueno un placer ahí está la segunda fiesta del alfajor regional en San Antonio de Rico gracias Sonia de seguida vamos a venir hoy tenemos una mañana bien dulce porque cuando regrese Sonia con la próxima actividad vamos a estar de San Vicente Sonia en la fiesta de la miel es así claro que sí me encanta hay cata de miel que rico que bueno bueno vamos a la música Sonia mientras usted sigue preparando el mate vamos al primer tema musical porque la música también viaja con nosotros aquí en Sentía Argentina en esta mañana de domingo por Continental en todo el país lo que pasa y lo que nos interesa a todos ahora en Sentía Argentina la noticia del día seguimos Sergio con mucha más información de la ciudad de Buenos Aires cuáles son las actividades hay ferias hay música hay mucho que contarle a la gente aquí de la ciudad ¿no? bien Ricardo continuamos con más actividades más temprano ya tenemos un pupurrí de emociones lo que podés hacer en la ciudad de Buenos Aires pero no todavía hay aún más para ofrecerte en la ciudad de Buenos Aires te ofrecemos el campeonato de baile en la ciudad hasta el 19 de mayo se dan distintos puntos de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires el campeonato de baile casualmente en este caso en las categorías atención tanco de pista milongueros del mundo milonga vals el certamen se desarrolla en tres etapas de definición y se va a seleccionar a los representantes de la ciudad del tanco de Buenos Aires festival y en el mundial 20-24 la apertura fue el miércoles 8 de mayo en la usina del arte así que bueno atención otro de los circuitos que puede recorrer hoy este hoy domingo otro de los puntos un clásico a esta altura son los telescopios del planetario sábado y domingo hasta las 20 horas en el planetario Galileo Galilei avenida Sarmiento ahí en Palermo si no pregunto aquel que aparece un micrófono es ahí el museo así que es fácil de reconocerlo si usted nos da una dirección exacta pregúntele a alguien que va a saber llegar como dice el dicho todos los caminos conducen a Roma como te decía en este caso la astronomía es una ciencia fascinante y ahora podés acercarte a ella de manera directa por esta razón el planetario saca los el telescopio para que usted lo pueda ver al cielo esto es por orden de cegada y por el cupo son 250 personas la entrada por supuesto es gratuito atención si a la tardecita atención está nublado o hay subia se suspende por supuesto por cuestiones lógicas yo no soy astrónomo pero bueno apunta hacia arriba no va el cielo hay que suspenderlo maestro así que bueno otra de las actividades después tenemos la feria festiva de hoy domingo de 12 a 18 horas esto es en el playón del mercado de pulgas en enrique martínez y concesión arenal dice pregunta ¿dónde queda continental? te van a decir gorriti 5995 bueno ahí a dos cuadras está casualmente el mercado de pulgas y ahí van a tener hoy una feria festiva en el playón casualmente del mercado de pulgas va a reunir más de 100 emprendedores habrá diseño de autor arte DJ en vivo y propuestas gastronómicas así como también proyectos creativos y artísticos y también habrá otras actividades sorpresas una experiencia para disfrutar en familia la entrada por supuesto es libre y gratuita y llegado al caso de que llueva se va a suspender esta actividad porque es al aire libre algo más para ofrecerte en la ciudad de Buenos Aires el ciclo de música de cámara hoy domingo a las 11.30 horas así que apurando los trámites porque si no no llega si viene de lejos esto es en la Usina del Arte Avenida Cafarena 1 en La Boca te invitamos a escuchar conciertos únicos en la Auditorio de Usina del Arte este domingo será el turno del pianista Michel Dauert junto al Cuarteto de Cuerdas Bríos brindará un concierto donde podremos disfrutar de la música de Mozart hasta el romanticismo de Brahms la entrada es por hora de llegada y hasta agotar capacidad recuerden 11.30 horas en la Usina del Arte en La Boca Avenida Cafarena 1 alguna de las tantas actividades para ofrecerte aquí en Sentida Argentina Sergio Monzón con nosotros aquí en Sentida Argentina enseguida venimos quiero que nos hable de la estancia El Dorado una majestuosidad campestre en la provincia de Buenos Aires enseguida abrimos Sergio vamos a un corte esto es Sentida Argentina AM 590 Radio Continental ya volvemos Continental ya volvemos Sentida Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental A menudo despierto y no encuentro el sentido seguimos con Sonia Nelson Sonia nos vamos a San Vicente Cata de Miel Mira es de 11 de la mañana a 21 horas mira todo el tiempo que tenés para llegar a San Vicente recorrerlo disfrutarlo y participar de lo que es esta fiesta regional de la miel todo va a transcurrir en el predio ferial de la vieja estación del perro carril y es ahí en Avenida Sarmiento al 1000 por supuesto que vos llegas a San Vicente todo el mundo te va a saber ubicar seguí por acá seguí por acá bueno arrancó el sábado pero si este domingo de 11 a 21 como dijimos va a haber cata de miel ¿de qué se trata esto? vos sabés que los campos de flores de plantas que alimentan a las abejas cuando se trata de hacedores apicultores vos vas a ver las diferencias por eso es interesante uno no sabe en uno le gusta la miel y listo la usa para el té viste cuando estás un poquito refriado y le pongo al té una cucharada de miel la cuestión es que acabas de aprender todo cata de miel olimpiadas de apicultura charlas técnicas venta de insumos apícolas porque bueno no es solo claveja y esperar que haga la miel venta de productos regionales tenés todas las variedades que se elaboran con el tema de la miel hay oferta gastronómica aparte o sea que para pasar todo el día por supuesto que va a haber números artísticos juegos infantiles o sea que podés ir con la familia y además acá te lo interesaste también que está planificado dos visitas guiadas en los días para recorrer el centro y el casco histórico de San Vicente la quinta de San Vicente y la laguna todo es gratis como nos gusta decir la palabra mágica es gratis y por supuesto que lo organiza el Club Argentina de Servicio de San Vicente la co-creativa Pícola del lugar la municipalidad y también la subsecretaría de turismo de la provincia de Buenos Aires que los nombro a todos porque en este momento donde hay como una retracción de todo lo que son los eventos porque bueno hay que movilizar organizarse la gente está de capa caída por ahí no no voy a llevar la miel pierdo no no acá le siguen apostando a esto de que la gente conozca el producto que se hace para que compren y en estos eventos es una posibilidad de vender lo que vos haces las mieles están todos apicultores porque si las alejas tienen cerca un campo de lavanda vas a ver el tinte de la miel es más durada más verdosa más caramelada vas a aprender todo a eso aprendí cuando yo trabajaba años A en la revista Federal que iba a la cata de miel y no la podés creer ellos te dicen el sabor pero es el color te ponen todos los envases chiquititos y se ve claramente con la luz del sol la diferencia de cada miel más cristalina más opalina bueno vas a tener todo es un mundo el de la miel aparte ¿todés que es un amor el del trabajo el apicultor yo no la puedo creer y la verdad que es tan natural todo con lo cual vas a aprender mucho es un buen recorrido tenés música tenés juegos tenés actividades tenés visitas guianas la verdad que está bien planteado el evento ahí en el predio ferial de la vieja estación en San Vicente Provincia de Buenos Aires además estaba viendo la información que va a haber un galpón de las artes con una muestra del colectivo de artistas plásticos San Vicentino también habrá 350 stands de la más variada oferta gastrómica con parrilla los clásicos food track bueno va a haber de todo en esta fiesta regional de la miel en San Vicente así que una muy buena alternativa para ir Sonia claro que sí recuerden bien que el horario es desde las 11 hasta las 21 así que tenés un amplio panorama para decir bueno voy un ratito te vuelvo tempranito para que no se me haga de noche que te puedo disfrutar de un buen domingo diferente junto a la miel y que rica que rica que es la miel bueno Sonia enseguida volvemos siga con el matecito calentito con una mi cochito no sé que está comiendo nosotros seguimos con el programa con mucha más actividad y ya venimos para el cierre si le parece bien Sonia claro que sí enseguida venimos Sonia dale seguimos en Sentía Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental estamos donde vos estás seguimos en Sentía Argentina arroba Sentía Argentina ok son nuestras redes sociales y todo esto lo podés revivir a través de nuestro portal web www.sentiargentina.com seguimos recorriendo el país en el marco de la presentación de Guaymallén como capital del espumante en la que estuvo presente el jefe de gobierno Jorge Macri la ciudad de Buenos Aires y el municipio de Guaymallén llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas ciudades el acuerdo fue firmado por Valentín Díaz-Gillingan presidente presidente del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires y Marcos Calvente intendente de Guaymallén también estuvo presente en la presentación Alfredo Cornejo el gobernador de la provincia de Mendoza sostienen que cada actividad ha contribuido a promover los atractivos de ambas regiones la misma no solo ha enriquecido la oferta turística sino que también han consolidado una relación fructífera y colaborativa entre Mendoza y Buenos Aires en referencia al convenio Marcos Calvente intendente de Guaymallén se refería de esta forma primero iniciar con el agradecimiento como bien vos decías al gobernador de la provincia de Mendoza y al jefe de la ciudad de Buenos Aires por acompañarnos en este importante evento es muy importante para nosotros poner de relieve a Guaymallén como Guaymallén capital del espumante hacer la promoción de esta marca que tanto bien le hace al departamento no solo al departamento sino a la provincia y a la industria vitivinícola en general de la Argentina el mercado del espumante es un mercado complejo pero de a poco Mendoza y Guaymallén van tomando protagonismo a nivel mundial hace unos días atrás ya fue premiado un espumante mendocino a nivel mundial así que este tipo de iniciativas sirven para acompañar no solo la promoción de la producción de los vinos y del espumante en particular sino la promoción turística de nuestra tierra ¿Cuál es el impacto económico que le deja el espumante al lugar? En términos de producto bruto geográfico el espumante en sí todas las industrias asociadas llegan al cuarto del producto bruto geográfico es una industria que tiene mucha incidencia en la economía regional pero hay mucho camino por recorrer eso queremos recartar independientemente de la situación inicial Guaymallén por su historia y por su potencial tiene que desarrollar y es lo que estamos haciendo hoy desarrollar esa marca Guaymallén Capital para que la industria vitivinícola siga creciendo y también hay que decirlo las industrias asociadas a ello Claro, sin ninguna duda ¿Cómo trabajan ustedes o cómo lo conjugan con el sector turístico con el turismo que es un desarrollo de su sector productivo muy importante? Es muy importante y se vincula mucho con el turismo justamente en Guaymallén estamos no solo en esta gestión sino ya hace varios años atrás trabajando en políticas serias para instalar a Guaymallén dentro de la oferta turística de la provincia lo estamos haciendo cada vez Guaymallén per se pasa a ser una oferta para el turismo nacional e internacional y esta marca como te decía recién nos permite trabajar también mucho es una marca muy potente el espumante es un vino que el consumo va creciendo día a día y apunta a nichos específicos que es la fragmentación que estamos viendo que está que está teniendo el mercado del vino así que hay mucha potencialidad para crecer en la producción pero también el turismo a partir de la marca Guaymallén Capital del Espumante y además ¿cuáles son los atractivos turísticos, culturales, históricos que tiene el destino para complementarse? Es muy importante el comentario estamos trabajando ya desde hace unos años atrás en amalgamar lo que es la producción vitivinícola con el arte y con la cocina y Guaymallén es la cuna del arte mendocino así que en ese sentido tiene una oferta turística y una oferta de eventos una oferta cultural muy atractiva y estamos haciendo desde la gestión mucha articulación en esos aspectos articular la producción vitivinícola con la cultura en el sentido más amplio y el turismo así que visiten Guaymallén porque se van a quedar sorprendidos de todo lo que tiene para ofrecer esa tierra para los argentinos y además acercar al productor a la mesa también en los gastronómicos bueno ahí hay un trabajo para hacer que hay que desmistificar el consumo del espumante es un consumo que ha sido caracterizado culturalmente está instalado como un consumo primero asociado a una clase social determinada y después a un momento determinado más al cierre o a la celebración y al maridaje con los postres tenemos que hacer un trabajo ahí desde lo cultural y llevar el espumante a la mesa y consumirlo durante el almuerzo durante la cena hay que desmistificar al espumante y hay que acercarlo al público joven aún más la palabra de Marcos Calvente intendente de Guaymallén capital del espumante sentir palpitaciones ante una belleza infinita una obra de arte un sueño amarillo disfrutar de un beso interminable del silencio en compañía relajarse con el crujir de las hojas y el sol que te acaricia Mendoza un placer sentí argentina somos tu destino gobernador Alfredo Cornejo bueno gobernador Mendoza siempre a la vanguardia del desarrollo del sector vitimelícola el gluten la hospitalidad la gastronomía como un complemento también para la ciudad de Buenos Aires bueno así es este es un sector que tracciona mucho trabajo que está muy eslabonado con el resto de la actividad productiva de Mendoza y siempre estamos tratando de tener múltiples actividades promocionales entre ellos cumplimos este papel aquí porque Buenos Aires es un mercado muy importante para los espumantes es un mercado muy importante para el vino en general para las bebidas y es un símbolo la capital de nuestro país ¿qué significa para el mercado argentino y para el mercado de exportación el espumante Mendoza? Bueno viene creciendo pero como explicábamos recién está cambiando los gustos la diversidad de ofertas hace una competencia enorme al respecto así que bueno ahí tenemos una necesidad de trabajar mucho en el nicho en esos nichos de consumo así que por eso todas estas actividades promocionales son relevantes ¿no? ¿Cómo está funcionando el sale Mendoza venda Mendoza para la temporada baja porque quizás la macroeconomía no pocha mucho ¿no? Está funcionando bien pero bueno cuesta ¿no? hay una depresión del consumo que este en muchos sectores así que eso afecta la actividad turística también no todo es cinco estrellas ¿no? sino también hay otra serie de actividades no todo es de la alta gama del turismo entonces tenemos que tratar de sostener a todos ¿no? ¿La Argentina está cara de dólares gobernador? Bueno es una respuesta en realidad Argentina está cambiando su régimen económico y hoy opinar si está caro o barato es como en esta semana sí en esta semana no es decir no sería justo hay que ver hasta dónde se estabilicen cuando se estabilicen ¿no? la tarea ¿no? cuando se estabilice la economía y veremos una podremos tener una dimensión mayor Gracias al gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo todo esto se realizó en la usina del arte aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires donde Guaymallén fue presentada como la capital del espumante destacando su historia en la producción de Vinos Espumosos Seguimos en Sentía Argentina nos vamos con este tema bien pero bien arriba de Diego Torres mejor que ayer se denomina así nos vamos despertando un poquito aquí en la mañana de Sentía Argentina por Radio Continental En Sentía Argentina la música nos hace viajar me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar oh no y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, no hoy soy mejor que ayer un, dos, tres empezamos de cero tres, dos, uno me puse primero y aunque me caiga al suelo yo sé que habrá otro vuelo ya subí también bajé ya perdí también gané y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no hoy soy mejor que ayer y esta vida es pa' sentir no me quiero arrepentir no le temo no le temo a ser feliz pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no hoy soy mejor que ayer mejor que ayer no lo que pasa y lo que nos interesa a todos ahora en Sentía Argentina la noticia del día última noticia Sergio nos vamos a un espacio natural a una estancia bien Ricardo como para ir cerrando esta breve participación y quizá te hemos ofrecido de todo pero todavía hay más y me quiero ir un poquito más lejos hoy porque bueno cargué nafta cobré el aguinaldo atrasado cobré el sueldo atrasado con el porcentaje que correspondía así che me voy a disfrutar este un poquito más lejos hoy tenemos para ofrecerte Ricardo y equipo atención Estancia El Dorado majestuosidad campestre en la provincia de Buenos Aires un nuevo espacio natural se adapta para el disfrute de toda la comunidad la Estancia El Dorado evoca la grandeza de la época colonial y cautiva con su belleza en el municipio bonaerense de Moreno acá cerquita tampoco es tan lejos esta joya rústica con sus extintos campos verdes es un sitio fascinante para sumerirse en la historia y la tranquilidad de un entorno rural como te decía el sitio propone vivencias vivenciar una experiencia inolvidable a sólo 40 kilómetros de la capital federal y asciende la plata donde se logra desconectar de la vida en la ciudad y volver a la naturaleza se trata de un espacio exclusivo ubicado a orillas del lago San Francisco que forma parte del área natural protegida Dique Rogero atención como te decía la estancia rodeada de paisajes pintorescos y una rica biodiversidad invita a explorar y descubrir la flora fauna nativa entre ejemplares de ceibos talas sauces causarinas y frenos todo esto se puede llegar a disfrutar y también ofrece actividades variadas para quienes la visitan otra alternativa llegado al caso es el camping que cuenta con áreas designadas para fogones y parrillas luz eléctrica y enchufes parcelas de hasta cuatro personas y mesas con bancos incorporados para eso esto lo vemos para planificarlo un poco más pero si tengo una alternativa acá a 40 kilómetros durante la estadía el estacionamiento es gratuito el dorado se accede sin inscripción y por orden de llegada hasta completar la capacidad además se puede pasar la noche solo mediante reservas anticipadas atención todo esto si usted quiere averiguar más al respecto tome nota reservas parques naturales arroba moreno .gob.ar o por whatsapp al 11 2191 3540 reitero repito redundancia reservas parques naturales arroba moreno .gob.ar gov con ver corta o por el whatsapp atención whatsapp 11 2191 3540 y es otra de las escapadas que puede planificar hoy o para otro día la estancia del dorado acá pasitos nomás en moreno a 40 kilómetros de la ciudad de buenos aires bueno ricardo creo que hemos hecho un pupurrí de emociones como todo casi todos los domingos y todas las alternativas que tiene para ofrecer la ciudad de buenos aires la provincia de buenos aires y siempre te lo contamos acá en sentí argentina muchas gracias muchas gracias sergio muchas gracias por esta información completa como siempre nos reencontramos el próximo sábado de 13 a 15 horas aquí en continental y obviamente el domingo muy temprano de 6 a 7 de la mañana un fuerte abrazo sergio seguimos en sentí argentina con la conducción de ricardo ceronero por continental estamos donde vos estás última parte del programa última noticia soñía esto sí que es acá no más acá no más estamos hablando de Florencio Varela Florencio Boros Aires con Urbano Buenaerense vos sabés que Florencio Varela que tiene un montón de historias tiene la historia también de la reserva de Enrique Hudson este naturalista escritor especialista en las aves bueno tiene de todo para recorrer tiene muchas fincas de turismo agroecológico porque están las comunidades que plantan el tema de flores también el tema de los vegetales las hortalizas todo el cordón productivo de Florencio Varela pero en eso estamos lo que ocurre el domingo desde las 10 de la mañana en la asociación japonesa de Florencio Varela que es ahí en la avenida Eva Perón al 7200 una nueva edición del festival de la cultura japonesa estamos hablando del Matsuri Varela Matsuri la cuestión es que hay juegos hay sorteos es para para todos para las familias enteras vos sabés que tenés actividades va a haber baile va a haber comidas o sea es todo lo que es la cultura japonesa en un solo lugar ojo que acá la entrada es con un bono de colaboración de 2000 pesos los menores de 10 es gratis por supuesto que veteranos de Malvinas también es gratis también por ahí los jubilados el 50% de descuento pero bueno todo es un bono colaboración porque va para ayudar a la escuela primaria 47 José Hernández y al jardín municipal número 13 por eso tiene otro sentido el tema del bono colaboración de la entrada pero la historia del Varela Matsuri ya cumple 10 años y ya es como un clásico de la zona sur viste en la provincia de Buenos Aires porque es como una cita bueno se celebra es como el carnaval es como las fiestas así que hay en el norte argentino bueno acá estamos hablando de todo el cordón hortícola de Florencio Varela todos los productivos todo lo que es la cultura japonesa está reunida en el Varela Matsuri que se desarrolla desde las 10 de la mañana hay en la asociación japonesa de Florencio Varela en la avenida Perón ahí va Perón al 7200 una cita para ver para conocer para conocer y compartir que bueno la verdad que me entró la duda todas las bondades que numeraba Monzón en el transcurso del programa de todas las actividades turísticas culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires no sé si irme a San Antonio de Areco a la fiesta de Albajor si quedarme acá en Varela con el Varela Matsuri o si irme a San Vicente todos lugares cercanos para que la familia pueda disfrutar a la fiesta de la miel por eso estas alternativas que te damos aquí en San Antonio Argentina pero me entró la duda no sé voy a ver qué hago pero alguna de estos lugares voy a recorrer en este domingo 12 de mayo Sonia ha sido como siempre un placer contar con usted que la gente se entere de todo lo que está pasando aquí muy cerca de Buenos Aires porque ese es el objetivo que tenemos aquí los domingos en San Antonio Argentina por Continental sí me encanta y bueno buena semana para todos nos reencontramos el siguiente que viene y un abrazo para todos los oyentes y para este Ricardo gracias que pases bien este domingo fresquito domingo pero lindo para recorrer estos lugares que nosotros te aconsejamos que puedas ir aquí en la ciudad de Buenos Aires también en la provincia de Buenos Aires nada más Sonia chao un beso grande un abrazo para todos Sonia Rezo pasó aquí en Santiago Argentina última tanda muy pero muy chiquitita y ya venimos para el cierre En Termas San José renovamos el complejo para recibirte cada vez mejor restaurante spa cafetería y todo lo que necesitas para revitalizarte te esperamos todos los días de 9 a 21 horas nos vemos en las Termas Termas San José estimula tus sentidos Sentía Argentina somos tu destino a menudo despierto y no encuentro el sentido hasta acá hemos llegado en esta mañana de domingo nos reencontramos en la semana que viene como cada sábado de 13 a 15 horas y los domingos de 6 a 7 de la mañana que la pasen muy lindo en familia con amigos en este domingo 12 de mayo chau chau hasta la semana que viene cuídense por favor chau chau hacia otro destino chau 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 ¡Gracias!